Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a aprender a hacer funciones o subprocesos, como se llaman aquí en Pesein, ¿vale? A ver, ya nos han atacado seres del averno, nos han atacado los chulú y azatot y esa gente, pero en las películas americanas, ¿quiénes son los malos? La URSS. Tú los podías matar y maltratar y hacer con ellos lo que quisieras, porque realmente no eran personas. Entonces, digan o digan que no, tú en una película puedes matar rusos. En una película americana tú podías matar rusos, podías matar ucranianos, podías matar a quien quisieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los malos, son los otros, ¿vale? Una forma de exacerbar el amor por tu país, es decir, que hay otros que son malos, que tú eres el bueno y tu país es el que lo hace todo bien. Y los otros, sean quienes sean los otros, son los malos. ¿Pero James Bond es inglés? James Bond es inglés. Entonces, esa idea se repite un montón en el cine. Pues, Air Force One, que es una peli de estas, pues lo ataca un ruso o no sé qué. Los malos de James Bond, pues son extranjeros. Los extranjeros, bueno, sí, extranjeros. Los que tú los puedas matar. Los malos de las pelis de guerra, pues son alemanes, nazis. Los malos de Star Wars, ¿qué son? Son nazis. Pues son nazis, son nazis, son nazis. No son, ¿cómo le dices tú? No son nazis, ¿no? Sí, sí. No, no, el imperio, no, no, son nazis. ¿Por qué? Porque son odiosos y tú los puedes matar. Luego en las películas se han ido suavizando ya, ¿no? Hay tantos... Los malos que son monstruos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los pueden matar. O los malos que son zombies. ¿Por qué? Porque los pueden matar, ya no son personas. Entonces nadie te va a decir nada por matar a un zombie. ¿Vale? Violentamente. Bueno, pues por eso aquí el malo son los ucranianos. Han descubierto nuestro equipo y quieren invadir. No voy a decir España porque entonces me va a llamar Santiago Abascal. No, no, no. Quieren... Han pedido mucho dinero. Tenemos bombas nucleares y queremos mucho dinero. ¿Vale? Y entonces... Vamos a crear un robot... Que se integre por parte y se cargue las bombas. ¿Vale? O se pueda separar y vaya por bombas dependiendo de dónde están. ¿Ok? Lo único que os voy a enseñar es hacer módulos. Y luego ya ustedes hacéis robos como de la gana. ¿Vale? Venga. Primero un poquito matemática. ¿Cómo se llama nuestra inteligencia artificial? Y IBI. 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 Vale. Pues IBI le vamos a enseñar un poquito de monta. Y luego ya ella que... ¿Qué cree el robot? Porque... Eso de salir nosotros, cargarnos los misiles de los... De los ucranianos no... Algoritmo. Te voy a llamar función. ¿Vale? Venga. Escribir. Introduce... Un número. No sé si va a funcionar o no. Vamos a ver. Leer... ¿Cómo le llamamos al número? N. ¿Vale? Estoy mirando a B. Vamos a ver. Venga. Leerme lo que voy a escribir. A ver si os enteráis. A ver. Apaga el monitor. Apaga el monitor. Apaga el monitor. A ver si os enteré lo que quiere decir esto. Es lo que estaba mirando. No se pone... Lo voy a poner arriba. Yo pongo lo que me da la gana. Venga. A ver si funciona. Lo voy a escribir y ahora a ver si funciona. Lo explicaré. El cuadrado de N... Es cuadrado de N. Funcionará, ¿no? ¿Qué qué? Porque no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Venga. Introduce un número. Tres. Funciona. Cuatro. Bueno. A esta parte se le llama programa principal. ¿Vale? Daniela, apaga el monitor. Y este programa principal llama una función que le he puesto yo aquí. Cuadrado. Cuadrado N te da el cuadrado del número que tú le metas. Cuadrado tres, pues te da nueve. Cuadrado cuatro, te da dieciséis. Y esto lo pongo aparte. ¿Por qué? Porque queda más elegante. Porque puedo dividir el trabajo. Puedo mandarle tú a uno que haga el cuadrado, uno que haga el fondo pantalla, otro que haga el envío de audio. Y ahora esto tan raro lo que hace es calcular el cuadrado del número, ¿vale? Se llama cuadrado del número. Y devuelve el resultado, ¿vale? Y el resultado va a ser número por número. Ya está. Lo voy a ejecutar, ¿vale? Le doy aquí a ejecutar y me dice introduce un número. Ay, no, 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 no. Lo voy a ejecutar paso a paso. Introduce un número. El 3. Y ahora va a esta línea y cuando va a esta línea salta aquí. Calcula el cuadrado del número y vuelve aquí. Y escribe el 9. Lo voy a ejecutar otra vez paso a paso. Pero paso a paso, paso a paso. Cerra. Primer paso. Ejecución iniciada hasta aquí. Funcione. Continúo. Avanzar un paso. Avanzar un paso. Avanzar un paso. Leer n. Escribo el 3. Y ahora avanzar un paso. Cuando llegue aquí. El 3. Cuando llegue aquí. Dice el cuadrado de n. Que es 3e cuadrado de n. Y cuando le he cuadrado de n. Dice, ah, que tengo que calcular el cuadrado. Pues entonces me vengo aquí. Y se viene aquí. Calcula en resultado número por número. Número es 3. ¿Vale? Pues 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Y lo mete en resultado. Para que no penséis que siempre tiene que ser la misma letra los dos sitios. Y ya está. Hacéis este. Bueno, yo voy a hacer otro. Espera un momento. Imaginaros que graza otra función que calcula. Venga, decirme algo. El cubo de un número. Mira, ¿qué tengo que poner aquí? Muy bien. Pues entonces podría hacer el siguiente. A ver. ¿Qué calculamos? ¿Cuadrado o cubo? Ahora, ahora, ahora. Esperate. Ahora hacemos eso. ¿Vale? En el siguiente. Que me parece una buena idea. Venga, ¿qué calculamos? De un número. Ya lo hemos hecho. Venga. Me lo rellenáis, ¿vale? Que hay que poner aquí para que dé... Resultado igual a... No sé, yo lo estoy viendo. Está en la pantalla, ¿vale? Pero me lo tenéis que poner ustedes.